¡Aplausos! ¡Aplausos! Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso a beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios Como miel En tus ojos tengo una razón Para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo Ya no existe junto a ti Me siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos A la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda Es la locura que me tortura Porque te llevo muy dentro Ay, amor Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Si el amor Si el amor me ha dado una razón Si el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Es para entregarte el corazón Y te digo Ay, amor Ay, amor Ay, amor Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma Bebe mi cuerpo Que por tus besos Me estoy muriendo Ay, amor Ay, amor Ay, amor Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay, amor Ay, amor Gracias Gracias